Gustavo, querido, ¿cómo le va? ¿Cómo ando? Buen día. ¿Qué tal, Chelito? Equipo, buen día, buena jornada para ustedes. Sí, estamos acá en Patiolmos porque los prestadores de salud para discapacitados están en pie de guerra con el pago de sus haberos, lo que es en definitiva el pago de su fuente de trabajo, porque ellos son profesionales, pero obviamente están cobrando con un atraso de 60, 90 días y se ha convocado a una protesta acá en Patiolmos y le hemos convocado a Pamela Chomiat, ella fue una audióloga que un poquito nos va a contar de qué se trata esta movida, por así decirlo, en la jornada de hoy fría acá en Córdoba. Pamela, ya muchas gracias, gracias por estar en la mañana, Elsie, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias a ustedes por el espacio. Bueno, nosotros nos convocamos hoy acá en Córdoba en el marco de una jornada de lucha nacional. Venimos luchando, no desde ahora, ahora la situación se agravó porque nos han retenido los honorarios, honorarios que ya vienen diferidos porque lo que necesitamos cobrar es mayo y junio, aunque hay obras sociales que tienen atrasos mayores. Hay gente que no cobra desde marzo, no ha cobrado en todo el año, sobre todo por ahí las integraciones. La situación es muy, muy grave para nosotras y nosotros. Teníamos planificada hoy una carpa blanca en Plaza de Mayo para visibilizar esta situación porque nos dieron un aumento, el segundo aumento del año del 25% en tres cuotas para julio, agosto y septiembre que vamos a cobrar en enero del 2023, o sea, sumamente diferido y encima nos lo retienen porque dicen que es muy voluminoso el aumento, entonces entre la superintendencia y la AFIP se pasan la pelota diciendo, bueno, no lo depositaron, lo tenemos retenido, no lo tienen retenido, la cuestión es que nadie cobró y ya no podemos ir a trabajar, no es que no queremos, no podemos porque no tenemos para pagar el transporte, no tenemos para pagar el peaje, no podemos salir a trabajar así. Me quedo con una palabra que dijiste recién, que te dijeron que es muy voluminoso el aumento. Chelo, equipo, ¿ustedes escucharon bien? Sí, sí, sí. Y aparte estamos hablando de pagos que, ella decía muy bien, Pamela, la gente que desde marzo que no cobra. No, increíble. Desde marzo que no cobra. Doy un ejemplo concreto, a mí Sancor no me pagó en todo el año. Estoy atendiendo un paciente febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, no cobre nada. Eso es un ejemplo acá, psicopedagoga, fonos, quines, estamos en esa situación muchos y muchas. Pero para el colmo de eso, nos han retenido mayo y junio de un aumento, segundo aumento del año del 25% en tres cuotas, 10%, 10%, 5%, que vamos a cobrar en 2023. O sea, eso hay que comprenderlo. Nosotros no somos los únicos afectados, nosotras no cobramos, pero los que se ven afectados realmente son las personas con discapacidad, a quienes se les ve resentida la atención y sobre quienes realmente se la ajuste. Porque esto es una pata de toda una situación más compleja que tiene que ver con un decreto de necesidad de urgencia que la CGT está exigiendo para descentralizar las terapias, quieren que pase al Estado las prestaciones de transporte y de educación. Por eso hoy acá nos estamos movilizando no solamente prestadores, transporte está movilizando desde el Parque Sarmiento, acá hay familias, hay personas con discapacidad. Es un ajuste muy brutal y que lleva años. No te quiero pedir un número preciso, pero ¿cuántos son los profesionales que están encauzados en esta gran problemática, por lo menos acá en la provincia de Córdoba? No, no te podría decir un número exacto porque sinceramente lo desconozco, pero tener en cuenta que una persona con discapacidad que tenga una parálisis cerebral necesita un kine, un fono, una psicopedagoga, un ATO, quizás integración y transporte son 6, 7 terapeutas por persona. O sea, eso te tiene que dar un margen de la cantidad de trabajadores que estamos en esta situación de precariedad, porque la verdad que es una precarización encubierta de parte del Estado que no se responsabiliza y que encima nos ajusta, no solo con un aumento miserable, sino queriendo avanzar en este tipo de recortes y desconociendo incluso áreas. Hay áreas como acompañantes terapéuticos o musicoterapeutas que ni siquiera están en el nomenclador y que las obras sociales deciden si lo aprueban o no lo aprueban y también deciden cuándo aprueban. Los tratamientos están todo el año, una persona con discapacidad necesita la asistencia todo el año y hay veces que nos aprueban en junio la prestación. ¿Qué pasó esos 6 meses? ¿Esa persona no tuvo prestación o uno trabajó gratis? O sea, sí o sí hay un ajuste, sí o sí, las personas afectadas son las personas con discapacidad y los trabajadores que brindamos esas prestaciones. ¿Cómo va a ser el corte acá en la intersección de General Paz y Vélez Arpen? Bueno, esto no lo dije al principio, pero hoy estamos de paro. Hoy hay un paro nacional activo con movilización. La idea es concentrar acá en Córdoba, en Patio Olmos, esperar a los transportistas y definir hacia dónde movilizamos, porque para colmo la superintendencia del Servicio de Salud está cerrada por supuestamente el robo de la semana pasada, pero en general nunca está tan abierta como para recibir los reclamos, así que ahora definiremos hacia dónde nos movilizamos, pero esto se tiene que visibilizar porque es muy grave, no se dice y es una problemática a nivel nacional. Otra parte es el APRO, que tiene más o menos la misma modalidad, el mismo ajuste, los mismos atrasos, pero bueno, como no pasan por la superintendencia, es como que pasa desapercibido. Pero es parte del mismo combo, el mismo ajuste, tanto el gobierno provincial como el gobierno nacional son responsables de esta situación que atravesamos, los prestadores y las personas con discapacidad, por eso estamos hoy acá diciendo no al ajuste de discapacidad. Queremos cobrar a mes vencido, queremos que todas las profesiones estén incluidas en el nomenclador y no queremos el decreto de necesidad urgencia que va a avanzar en un recorte aún más profundo del que ya atravesamos. Pamela, muchas gracias y que esta movilización llegue a buen puerto para ustedes. Muchas gracias por el espacio. Chelo, equipo, clarita, la palabra de Pamela, desde su punto de vista, ella como fonoaudióloga, pero hay muchísimos profesionales de otras áreas relacionadas con lo que son las discapacidades, las personas que están viviendo este gran problema en este año 2022, que es muy difícil para ellos. Excelente, gran laburo, Gustavo, gran laburo. Y hay que sumarle a esto la poca necesidad y la poca empatía por parte de muchas prepagas y obras sociales que no reconocen muchos de los tratamientos que hace esa gente que está ahí atrás de Gustavo. Esa gente que está ahí atrás de Gustavo hace muchos tratamientos de fonaudiología, de psicomotricidad, de psicopedagogas, psicólogos, y hay muchas obras sociales que no trabajan y no quieren, y hay muchos centros que no quieren trabajar con obras sociales porque no pagan. Porque no pagan. Vos tenés que ir a hacer un trabajo con un chico de 12, 13, 15 años que necesita un tratamiento especial con psicólogos, psicopedagogas, a centros especializados, y las obras sociales no pagan. No pagan. Entonces directamente estos centros te dicen, bueno, te sale el tratamiento, te sale 25 mil pesos, 26 mil pesos. Y vos como familia lo tenés que pagar porque si no, y teniendo obras sociales, no te lo pagan. El APROS, por ejemplo, a estas personas no les paga. ¿Y sabés por qué deciden ellas no aceptar pre-APROS? Estas personas que ustedes ven ahí deciden no aceptar APROS porque les pagan dos pesos con el 50 y encima tarde. Encima tarde. Entonces una psicopedagoga termina cobrando en agosto un trabajo que hizo en marzo. Te lo contaba recién. Si les pagan dos pesos con 50 y encima termina cobrando seis meses después, casi termina trabajando gratis. El poco respeto que hay por las especialidades, no solamente de las obras sociales públicas, sino también de las obras sociales y las prepagas privadas, es terrible. Terrible. Tienen que llegar a este punto. Pero ¿quiénes son los principales perjudicados? Los pacientes. Los pacientes. Que no te digo, no hablo de una discapacidad grande, hablo de una discapacidad en donde necesitan una psicopedagoga, un acompañamiento para un pibe. Bueno, no, no, no se puede. No se puede. No se puede. Directamente te llevan a catalogar al pibe y meterle un sello en la cabeza que es el sello del certificado de discapacidad permanentemente. Permanentemente, entonces vos vas y tenés que meterle el sello del certificado de discapacidad en la cabeza, porque así sí la ley los obliga a cubrir. Pero mientras tanto, si vos no querés que tu hijo no es discapacitado, sino que tiene determinadas problemáticas que se puede trabajar, no podés hacerlo porque no te lo pagan. Directamente no te lo pagan. Gran aguro, Gustavo y la gente que está en nuestro móvil planteando toda esta necesidad. Seguimos con la información porque hay muchísima información todavía que no...